Hola, mi nombre es Manu y soy una niña neurodivergente. La mayoría de las personas no saben ni se imaginan que es ser autista. Muchas veces no nos entienden, sobre todo cuando nos comportamos de forma extraña frente a los demás. Una de las cualidades que hace que yo sea Manu es seguir rutinas. La mía es dibujar historietas en acuarela, donde imagino las múltiples posibilidades de salvar a los animalitos en peligro de extinción. Te invito a reflexionar, a tener paciencia, comprensión y tolerancia. A ser capaces de aceptar a los demás por lo que son a pesar de sus diferencias. Ser diferente está bien.